Ceremonia de Promesa de Servicio de la Promoción 2018-2021 de la Policía de Investigaciones de Chile. El jueves 16 de diciembre de 2021 el director DIPRECA, Juan Hernández Rivera, participó en la Ceremonia de Promesa de Servicio de la Promoción 2018-2021 de la Policía de Investigaciones de Chile. El encuentro protocolar, que se realizó en la Escuela de Investigaciones Policiales, en Santiago, contó con la presencia del presidente de la República, Sebastián Piñera y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, entre otras importantes autoridades. Durante la ceremonia, la cual se efectuó bajo rigurosas medidas preventivas, los detectives realizaron el juramento de compromiso con Chile, convirtiéndose en servidores públicos y garantes de la paz ciudadana. Bueno, sin duda que es un momento muy especial para la institución, para este director, por ser la primera promoción que hace su promesa de servicio y también muy contento de recibir a todas las autoridades que nos apoyan en esta actividad, sobre todo el director de DIPRECA también, que está con nosotros, por ser una de las instituciones adscritas. Quiero agradecerles por el espacio, agradecer también por que nos hayan acompañado en este momento tan especial. Y nosotros como DIPRECA estamos muy contentos de seguir acercándonos a las instituciones adscritas. Somos, como lo hemos señalado, 260.000 beneficiarios a lo largo de todo el país, dentro de los cuales hay una cantidad importante de integrantes de la PDI, activos y vacíos. Felicitar a la PDI por esta ceremonia y a los 176 detectives que hoy día se integran a su fila. Muchas gracias. DIPRECA felicita a los detectives de la Policía de Investigaciones de Chile en este nuevo e importante capítulo de sus vidas. Cuenten con nosotros. Les deseamos lo mejor.